... Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos... ...pasajes de nuestra historia... ...de los que nos podemos sentir absolutamente orgullosos... ...porque la nuestra no es una historia de desastres... ...sino de estampas gloriosas y actos heroicos... ...a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario... ...pero es esa la grandeza que nos hace entender... ...400 años de Imperio Español... ...un legado que todos debemos conocer y defender... ...por eso es importante este libro... ...y además esta es una edición especial... ...incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau... ...si usted lo desea puede solicitar que se lo envíen... ...directamente a su domicilio entrando en su página web... ...3vesdobles.elgrancapitanediciones.es... ...porque estamos orgullosos de ser españoles... ...este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos... ...de nuestra historia... ...ocultos y en ocasiones olvidados... ...y eso no debería ser así. El gran perdedor de estas elecciones... ...tanto en Galicia como en el País Vasco... ...se llama Pablo Iglesias. Sus implicaciones judiciales... ...sus incoherencias ante el partido... ...y su frivolidad en el gobierno... ...han pasado factura a Podemos... ...que ha quedado borrado del mapa en Galicia... ...y ha visto cercenada a la mitad... ...su representación en el País Vasco. Habrá autocrítica en el seno de Podemos... ...pagará las consecuencias su caudillo Pablo Iglesias... ...que maneja la formación... ...como si fuera una propiedad privada. Tenemos comunicación con nuestro analista habitual... ...don Graciano Palomo. Muy buenas noches. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estáis? Muy bien. Cuéntenos... ...cuál es la valoración que hace usted... ...de estos resultados que hemos visto en Galicia... ...en el País Vasco... ...y muy especialmente con respecto a la desaparición... ...y hundimiento de Podemos. Antes de nada... ...se me ve... ...o se me escucha. Se le ve y se le escucha. Estupendo. Pues con esa primera premisa vamos allá. Yo creo que lo que ha sucedido a Iglesias... ...en concreto... ...como usted decía el caudillo Conducator... ...es la aplicación del más elemental de los sentidos comuns... ...sobre todo en Galicia... ...que tienen mucho más sentido común que... ...y más sane... ...que otras tierras de España que presumen de ello. En realidad... ...vamos a ver... ...¿por qué llegó aquí Iglesias? Pues llegó... ...en medio de un detritus... ...económico o laboral... ...que había dejado el señor Zapatero. No hay que olvidarlo. Esto se produce entre el 2000... ...en el 2010... ...al 2011... ...que es cuando retorna al poder el Partido Popular... ...con un detritus económico... ...y por una sensación generalizada... ...de corrupción. Y había un enorme cabreo... ...como acordaros también... ...la plaza Sintagma en Grecia... ...en fin... ...había un enorme enfado. Y supo aprovechar... ...con métodos leninistas... ...no incluso ha habido... ...algún rictus stalinista... ...cuando ya ha alcanzado el poder... ...pero con métodos leninistas... ...logró... ...con mucha habilidad... ...y con mucha ayuda... ...no sé si fue... ...el bueno de Arriola o no... ...o... ...los señores de Mediaset... ...o... ...el señor... ...este... ...el de Intereconomía... ...o... ...o... ...o Barrio Canal en 13... ...yo qué sé... ...el hecho es que consiguió... ...armar... ...un discurso... ...que enlazaba directamente... ...con... ...un... ...cinco millones... ...de... ...de gente desesperada... ...que estaba en el país... ...pero... ...el engaño se vio fácilmente... ...porque no eran los... ...parias de la tierra... ...arriba parias de la tierra... ...en pie famélica... ...legión... ...lo que interesaba al susodicho... ...lo que interesaba era... ...aprovecharse de los pobres... ...para encaramarse al poder... ...y dejar de ser pobre él... ...porque no... ...hay que olvidar que era un... ...profesor invitado a una computense... ...de 800 euros... ...aunque no sabíamos que... ...recibía esa orgía de millones... ...por parte de los chavistas... ...y por parte de Irán... ...entonces... ...después... ...creyose... ...nunca mejor dicho... ...en... ...gallego... ...en lengua galeca... ...creyose que era de verdad... ...y resulta... ...que era... ...un engaño... ...masivo... ...y es lo que han visto los gallegos... ...y han visto... ...en gran parte los vascos... ...que... ...ante la deriva... ...cuasi... ...secesionista... ...de Podemos allí... ...pues ha optado... ...por el original... ...en lugar de la copia... ...y... ...todo eso... ...se baña... ...con un baño... ...una pátina... ...de comportamientos personales... ...pues que no son extrapolables... ...en el mundo libre... ...desde luego si son extrapolables... ...en... ...en el Caribe... ...en algunos países del Caribe... ...pero no... ...en... ...en Europa... ...no... ...y yo creo que... ...esto es... ...el orden... ...nadie en su sano juicio... ...en el... ...en el mundo civilizado... ...coloca... ...a su compañera... ...en el gobierno... ...es decir... ...liquida... ...a... ...a todos los fundadores... ...si ya solo... ...le queda... ...el pobre... ...voy a decir su nombre... ...porque no quiero ser cruel... ...el pobre de Chenique... ...no... ...es decir... ...nada más hay que ver... ...en la madrugada de ayer... ...como olía sangre... ...sangre fresca... ...y a borbotones... ...el señor... ...errejón... ...y desde luego... ...el señor Espinar... ...y ahí me quedo... ...mis queridísimos amigos... ...don Graciano... ...usted cree... ...que esto le va a pasar factura... ...a Pablo Iglesias... ...es decir... ...¿le van a pedir responsabilidades... ...en el partido... ...¿le van a cargar a él... ...con la culpa... ...de los malos resultados electorales... ...en Galicia y País Vasco?... ...pues mire usted... ...se lo voy a decir... ...en Román Paladino... ...que para eso nací... ...en la Ribera del Duero... ...de lo que queda de Podemos... ...no hay huevos... ...aunque estuviera Federico Trillo... ...no podría haber huevos... ...porque es el que... ...el que tiene el control absoluto... ...del partido... ...y además digamos... ...esa camarilla... ...da la sensación... ...daría la sensación... ...de que... ...está muy cómoda... ...en sus estatus institucionales... ...magníficos sueldos... ...escaso trabajo... ...con lo que se exige... ...en la sociedad laboral... ...y en la sociedad civil... ...no... ...sencillamente... ...creo que no... ...apostaría... ...un castellano como yo... ...a un catalán como usted... ...señor Algarra... ...a doble contra sencillo... ...seguramente... ...seguramente... ...en esa reunión... ...que ha convocado... ...con gallegos... ...y vascos... ...seguramente... ...sabe quién... ...seguramente... ...sabe quién... ...sabe quién tiene la culpa de esto... ...¿quién? ...Rajoy... ...Dograciano... ...hablemos por un momento... ...de las vascas... ...¿con quién cree usted... ...que pactará Urcullu... ...con los socialistas... ...o con los abertzales? ...bueno yo creo que va a pactar... ...con los socialistas... ...y antes se me ha olvidado... ...un dato fundamental... ...para nuestros televidentes... ...vamos a ver... ...a mí no me ha sorprendido... ...que de 14 escaños... ...con una repesa... ...la segunda fuerza... ...pase a cero... ...porque... ...no se le ha ocurrido... ...mira... ...que se han dedicado... ...toda su vida... ...toda su vida a esto... ...y no puede ser más chorroborros... ...¿quién es el icono... ...el icono... ...de la sociedad gallega? ¿Feijó? ¡No! ¿El presidente del Deportivo de la Coruña? ¡No! ¿Santiago Apóstol Patrón de España? ¡No! ¡El icono es Amancio Ortega! Y no han hecho nada más que darle... ...obleas sacoveas... ...nunca mejor dicho... ...bueno dicho... ...dicho eso... ...y dejado sentado... ...yo creo que va a pactar con los socialistas... ...que son cómodos... ...y además... ...estos... ...los antiguos carlistas... ...el PNV... ...que son más de derechas que el Alcoyano... ...eh... ...si es que el Alcoyano fuera de derechas... ...bueno... ...que está a la derecha de la Santísima Trinidad... ...quería decir... ...eh... ...mire... ...eh... ...eh... ...quien manda... ...eh... ...en Madrid... ...quien dispone de la caja... ...es... ...eh... 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 ...es Sánchez... ...o por lo menos... ...eso creemos... ...ya veremos después de su reunión de rute de hoy... ...que es muy interesante... ...pero va a pactar con los socialistas... ...entre otras cosas... ...porque los Bilduetarras... ...eh... ...van... ...ya han chocado... ...y van a chocar más... ...eh... ...eh... ...con... ...la gran... ...la gran... ...clase... ...eh... ...burguesa y... ...opí para vasca... ...que no... ...que no... ...que... ...eh... ...siempre está en posición genuflexa... ...los... ...eh... ...nuevos carlistas... ...más conocidos por Partido Nacionalista Vasco... ...no sé si me he expresado con claridad... ...o debo entrar en detalle... ...usted siempre habla como un libro abierto... ...perfectamente abierto... ...y se le entiende todo... ...pero todavía le quiero hacer una pregunta más... ...a qué achaca usted el resultado de los socialistas... ...que resulta que han obtenido un escaño más... ...tanto en Galicia como en el País Vasco... ...a pesar de haber perdido algunos votos... ...pero pocos... ...¿parece que no está deteriorada... ...las siglas del Partido Socialista... ...a pesar de la mala gestión de Sánchez... ...prente a la pandemia? Bueno, yo creo que sí que está deteriorada... ...que un partido en el gobierno... ...que utiliza el Estado... ...como si fuera una finca propia... ...y hace alarde... ...y tiene su... ...su gran potencia mediática... ...que haya quedado como ha quedado... ...pues con pérdida de votos... ...yo creo que de... ...menos risas, tío Guillermo... ...y cuando salgas en la tele... ...pues échate un poco de... ...de este... ...de fijador, ¿no? ...para que no tal... ...porque en realidad... ...el poder... ...y más en esas dos... ...comunidades... ...españolas... ...siempre tiene un enorme plus... ...pero sobre todo... ...el poder real... ...que está... ...en el Palacio de la Moncloa... ...en los ministerios... ...en el Boletín Oficial del Estado... ...y en el Ministerio de Hacienda... ...yo no creo que estén para tirar cohetes... ...oiga, si no los ha tirado Ábalos... ...el pobre... ...el pobre... ...después de pasar por Oxford... ...Cambridge, Yale... ...Córner... ...la Universidad de La Jola... ...ayer... ...si parecía... ...que le habían cargado... ...con las maletas de Delsi... ...es decir... ...no, yo creo que es preludio... ...de... ...no sé lo que van a hacer... ...si van a ser capaces... ...de echarse España al coleto... ...pero yo lo veo muy difícil... ...va a haber un deterioro... ...enorme... ...y yo creo que ya... ...vuelvo al principio... ...nada de lo que no es verdad... ...permanece... ...incluyendo Televisión Española... ...el Jorge Javier... ...y toda esta... ...amplia gama... ...de gente... ...hoy ha habido... ...hoy ha habido un dato... ...que supongo que los han tocado ustedes en su... ...en el programa... ...y si no pues se lo digo yo... ...porque somos amigos... ...de los tres que hay ahí... ...y tal... ...yo creo que la gran noticia... ...es... ...el almuerzo con Rute... ...el primer ministro liberal holandés... ...y Rute... ...una hora antes... ...de la llegada... ...en carne mortal... ...de ese gran atleta... ...eh... ...Pedro Sánchez... ...ha hecho unas declaraciones... ...diciendo yo... ...lo que le voy a aconsejar... ...a Sánchez... ...es que España resuelva... ...sus propios problemas... ...es decir... ...le estaba diciendo... ...oye maní roto... ...oye... ...menos chorradas... ...menos trabucaires... ...menos imbecilidades... ...ponte al frente del país... ...pon orden en la economía... ...gasta menos en gilipolleces... ...y después hablamos... ...porque ya le ha dicho claramente... ...que de subvenciones nada... ...créditos... ...a devolver... ...o sea... ...que cada palo aguante su vena... ...don Graciano Palomo... ...le echábamos de menos... ...en nuestra tertulia de los lunes... ...así que le agradecemos especialmente... ...que nos haya acompañado... ...a través de la videoconferencia... ...pues yo también les he echado... ...porque mire... ...aprovechaba esta canícula horrorosa... ...para... ...para echar una siesta... ...y pensando en ustedes... ...no he dormido... ...pues bueno... ...eso que ha disfrutado usted de la vida... ...eh... ...o sea... ...que siga disfrutando de estar despierto... ...un placer... ...un saludo... ...muchísimas gracias... ...hasta luego... ...don Mario... ...como... ...tenemos un problema... ...porque se echan las siestas a las nueve de la noche... ...o sea que... ...debe ser que luego durma a las cuatro de la madrugada... ...no... ...vamos a ver... ...yo creo... ...enlazándolo con lo que decía Graciano... ...eh... ...Pablo Iglesias está desaprovechando... ...un caudal reivindicativo social... ...que tuvo su lógica... ...y tuvo su razón de ser... ...en un momento donde la crisis... ...azotó especialmente... ...a determinadas clases sociales en España... ...y sobre todo a la juventud... ...yo nunca he cuestionado el origen del 15M... ...no más lo he dicho claro... ...o sea era un momento de respuesta... ...donde el Estado liberal... ...y yo soy un liberal... ...presentaba algunos elementos de fatiga... ...sus aspectos más estructurales... ...y era lógico que alguien recogiera... ...ese espíritu reivindicativo... ...de crítica al sistema... ...y que se aglutinara en torno a una formación política... ...ya digo que anudara... ...el conjunto de ese sentimiento... ...¿qué ha ocurrido? Pues lo que ocurre... ...con determinadas formaciones políticas... ...donde los líderes fagocitan... ...o se comen su propia estructura... ...quiero recordar que Rivera se comió a Ciudadanos... ...y ya en su momento vaticiné... ...que Iglesia se comería a Podemos... ...la personalidad narcisista... ...y absolutamente soberbia... ...de este tipo de personajes... ...acaba consumiendo las estructuras... ...y los partidos... ...y además se ha producido otro fenómeno... ...que es la asimilación del poder... ...no es lo mismo hacer oposición... ...sin ninguna responsabilidad... ...que es ser responsable además... ...en uno de los momentos más críticos... ...de la historia de España... ...de los últimos 100 años... ...la irresponsabilidad irredenta y manifiesta de Iglesias... ...mando único... ...pero sin mando y sin unidad... ...porque realmente nadie sabemos lo que ha hecho... ...y además... ...su contradicción permanente... ...entre su vida privada y su vida pública... ...hacen que al final esas mismas bases... ...acaben desafectándose... ...de lo que era un proyecto inicialmente mesiánico... ...y que acaba siendo un proyecto absolutamente inútil. Totalmente de acuerdo... ...de hecho cuando estaba hablando Graciano de... ...que se lo enseñaba a Javi el papel que tenía apuntado... ...que iba a decir lo mismo... ...de hablar de Espinar... ...de Rejón porque en redes y en prensa... ...ya están atacando como es normal... ...y lo de Amancio Ortega... ...que es que es el mutondo... ...como dice José Mota... ...en sus parodias... ...en Galicia vas... ...hay comentarios contra el hombre... ...que es el no sé cuánto por ciento del PIB... ...gallego puede suponer Inditex... ...y luego tus... ...tus coloquios... ...tus tertulias con la gente... ...en vez de hablar de los problemas de Galicia... ...te has dedicado a hablar de Villarejo... ...de la policía esta... ...de las cloacas... ...pues la gente ya se harta... ...que es lo que decíamos... ...es cuando tu vida personal... ...tú puedes ser lo que sea en tu vida personal... ...y en lo público si lo haces bien vale... ...pero si estás metiéndolo... ...y hasta la enchufas... ...la tarjeta... ...haces una campaña electoral... ...en base a una denuncia... ...que eres la víctima... ...y resulta que a lo mejor... ...no eras la víctima... ...seno todo lo contrario... ...pues la gente se acaba rompiendo... ...el 15M efectivamente... ...había todo tipo de gente... ...que estaba harta del sistema... ...y cómo se estaba reaccionando... ...y él fue muy hábil... ...a pesar de que este es más... ...bolchevique, leninista... ...cubano, social... ...miles de cosas que se pueden decir... ...lo utilizó muy bien... ...es muy hábil... ...él tiene un léxico muy bueno... ...habla muy bien... ...se juntó con gente muy buena a la vez... ...descansa aunque luego la quito de en medio... ...lo de siempre de Rejón... ...Carmena... ...hizo grupo... ...luego los acaba quitando a todos... ...porque es el epicentro de su mundo... ...y el macho alfa... ...y es lo que dices tú... ...se va a acabar cantando... ...su propio partido y su propia idea... ...pero en elecciones... ...la gente ya se está dando cuenta... ...o sea, no puedes vender la moto... ...de que vienes a salvar el mundo... ...cuando no eres capaz de poner orden... ...ni en tu partido... ...ni en tu casa... ...y ahora viene la crisis... ...¿cómo aguantas... ...un partido de igualdad... ...un partido, no, perdón... ...un ministerio de igualdad... ...todo... ...con los milers de asesores... ...con los millones que te estás gastando... ...que va a hacer falta dinero... ...y la gente... ...se va a acabar hartando... ...Europa... ...Holanda... ...está claro... ...que es que... ...somos... ...solo pensamos en nosotros mismos... ...y lo que estamos viviendo aquí... ...pero fuera de España... ...somos la nueva Grecia... ...entonces... ...Holanda... ...los países nórdicos... ...van a dar dinero a España... ...a fondo perdido... ...pero por qué... ...que se salga de Europa... ...es que les da igual... ...vamos a hacer una comparación básica... ...para que nos entiendan... ...todos los que nos están viendo... ...entre Ortega y Iglesias... ...Ortega es un hombre... ...que comienza un negocio... ...de manera humilde en La Coruña... ...en un piso... ...con sus mujeres... ...comienza a trabajar... ...comienza a desarrollar un proyecto... ...comienza a internacionalizarlo... ...se convierte en una de las grandes fortunas del mundo... ...¿Iglesias qué es? ¿Qué ha hecho Iglesias en su vida? ...llegar a ser vicepresidente del gobierno... ...para que con el dinero de los demás... ...no con el que ha ganado él... ...intentar cambiar la vida a los demás... ...ponte a ganar dinero por ti mismo... ...ponte a crear empleo... ...y en ese momento serás útil para este país. Y encima en la pandemia... ...tú dices que tienes 300 millones a repartir... ...que nadie sabe dónde han llegado... ...ni qué has gestionado... ...y el otro señor... ...cierra las tiendas... ...por ahora no está despidiendo... ...como le decían que iba a despedir... ...y dedica toda su logística... ...todos sus aviones... ...a traer mascarillas... ...a traer respiradores... ...a traer... ...claro la gente cuenta que dice... ...vale... ...sí, sí, sí... ...el capitalismo... ...sí, el gordo el monopolio... ...y son unos capullos... ...pero te das cuenta... ...primero que familiares tuyos siguen trabajando... ...que va a intentarnos recortar... ...y que ayuda a la sociedad porque le da la gana... ...y esto siguen con el argumento... ...y te vas a Galicia a contarlo... ...pues claro... ...ahí tiene la puerta... ...señor Podemos. Yo creo que está haciendo más por el liberalismo... ...y por el capitalismo... ...que lo haría cualquier liberal y cualquier capitalista... ...yo me aparto para que hable él... ...porque su contradicción es tan manifiesta... ...que la gente acaba execrando lo que dice... ...dice porque es absolutamente... ...vamos, absolutamente miserable... ...intentar penalizar el esfuerzo... ...intentar penalizar la capacidad... ...intentar penalizar el mérito... ...cuando él ha demostrado que solamente puede vivir... ...del presupuesto del Estado... ...o del presupuesto de otros Estados... ...a propósito opresivos. Es que es lo que tú dices... ...que cuando hablan... ...a veces es lo que pasó por ejemplo... ...en Madrid... ...en el pleno del ayuntamiento... ...cuando nuestro querido entrenador de baloncesto... ...empezó a criticar al PP y al alcalde... ...y dijo... ...mire, no le voy a criticar en ese momento... ...o en Galicia... ...cuando fijó creo que empezó a decir... ...que iban a meter enfermos de Madrid... ...y los iban a tratar en UCI de Galicia... ...se hacía falta y tal... ...y empezaban a quejarse... ...o iban a llevar respiradores... ...no me acuerdo qué dijo... ...pero claro, fijó, lo dijo claramente... ...si ahora estamos bien... ...y en Madrid están mal... ...que somos parte del mismo equipo... ...que aquí todo el mundo tiene que arrimar el hombro... ...entonces lo mejor es que hablen... ...porque es una tras otra, tras otra, tras otra... ...y luego yo lo he dicho, se lo he dicho a él en el Congreso... ...y lo hemos hablado alguna vez... ...él prefiere una sociedad sin ricos... ...antes que una sociedad sin pobres... ...lo tengo clarísimo... ...porque él necesita a los pobres... ...porque él genera pobres... ...ese es el problema... ...y eso se retroalimenta... ...ahora bien... ...lo que quieres acabar con los millonarios y los ricos... ...sea lo que sean los ricos y los millonarios... ...porque cuando Pedro Sánchez anuncia una subida de impuestos... ...de 40.000 millones de euros... ...os aseguro que no va a salir de las rentas... ...anuales de más de 80.000 euros... ...van a salir de las rentas de 40.000 euros... ...de la clase media española... ...que se está descremando ahora mismo... ...el discurso es... ...tan vacuo... ...tan cínico... ...tan realmente... ...absolutamente falto de inteligencia... ...que al final los ciudadanos están descubriendo... ...que esto es una milonga absoluta. Insisto en la pregunta... ...¿le van a pasar factura en el seno de Podemos a Pablo Iglesias? En el seno de Podemos yo también creo como Graciano... ...que eso no lo van a tocar... ...porque es su chiringuito... ...su programa de Jesús Gil con sus chicas en el agua... ...eso no lo va a tocar... ...es que no va a ser capaz nadie... ...porque se los carga... ...pero ¿qué puede hacer? Pues lo que están intentando... ...con lo que dices tú de retroactivarse... ...queremos... ...que puedan... ...que puedan tener la nacionalidad... ...los 600.000 inmigrantes ilegales... ...que había aquí durante el COVID... ...para garantizarse ese voto... ...500.000 votos... ...queremos bajar... ...la edad de voto a los 16 años... ...para poder engañar a los 16 años... ...porque a lo mejor a los de 40 ya no puedes... ...entonces... ...que no puedan en el partido... ...están buscando como siempre... ...tuberías... ...para seguir metiendo agua... ...y agua o gasolina... ...en su maquinaria... ...pero yo creo que en el partido... ...no va a poder hacer nada. Él es un mesianista... ...él es un césaropapista... ...y en el partido lo controla todo... ...y lo controla casi militar. Es que no hay ninguna otra figura en el partido... ...no... ...tiene como lugar teniente... ...a Echenique efectivamente... ...que Irene Montero... ...tiene a su mujer... ...que la tiene en casa... ...y no hay más figuras en el partido. Quiero recordar que fue Carolina Vescanza... ...la que se separó... ...diciendo que el partido... ...era absolutamente machista. Quiero recordar que fue Carolina Vescanza. Y césarista. Quiero que fue Tania la que tuvo que dar un paso atrás. Es decir, todo lo que él va tocando... ...y de una manera u otra... ...no le resulta fiel... ...bajo el concepto de fidelidad... ...ya sea política o personal... ...que él desarrolla... ...lo va exterminando. Ahora, yo el otro día también... ...la entrevista en El Mundo lo decía... ...y me gustaría que la compañera que tiene en su casa... ...le explique correctamente lo que es el machismo. Porque vaya contradicción... ...una ministra de Igualdad... ...que defiende comportamientos antimachistas... ...viviendo con un personaje... ...que es manifiestamente la expresión más nítida... ...del machismo que pueda haber. Imagínense a Pablo Casado... ...diciendo... ...la azotaré hasta que sangre... ...chúpame la minga dominga... Ese es Pochenique, ese es Pochenique. No, no, él estaba aplaudiendo. No, no, él estaba aplaudiendo... ...y algunas de las mujeres... ...efectivamente cantaba Chenique... ...en Zaragoza. ...en Zaragoza, era la jota argentino-aragonesa. Eso, imaginaos que lo hiciera un líder del Partido Popular. Estaríamos muertos. Y sin embargo, este señor... ...comparte a vivienda aparentemente en el Fortín de Galapagar... ...con la ministra de Igualdad. Ya vale de contradicciones. Eso le está penalizando. A mí me consta que el feminismo socialista... ...está hasta las narices de este señor. ...porque ya no se sostiene. ¿Cómo va a resistir? Yo me he movido mucho en el movimiento feminista de este país... ...porque ya no pueden contener las incongruencias... ...de este señor y la ministra de Igualdad... ...que ha convertido eso en un Fortín. La presidenta del Partido Feminista... ...el otro día metió caña diciendo... ...que ese ministerio no vale para nada... ...que esta señora ni le recibe. Y no sé si fue Loles León, la actriz hace poco... ...hablando de divorcios... ...y de los niños, cómo se reparten y tal... ...que decía... ...es que no se dan cuenta estas niñas de ahora... ...las señoras de 50, de 40, de 60... ...que han luchado porque la mujer tenga su puesto... ...o las que vienen de la época post-franco... ...acordaros que había que pedir permiso para salir del país... ...para abrirte una cuenta corriente, para cosas de estas... ...la lucha de años que han tenido para llegar donde estamos... ...y que vengan ahora estas a descubrir la gasolina. Es que el problema que tienen estos... ...es que se creen que están descubriendo la democracia ellos. Es una mera anécdota histórica... ...pero antes de que Lidia Falcón escribiera su primer libro... ...sobre la igualdad en España... ...las mujeres carlistas ya hablaban de igualdad absoluta... ...porque las carlistas habían salido, habían conocido las élites europeas... ...y querían en los años 60 ya que se introdujera un principio de igualdad... ...hablando, fijaos, de las contradicciones históricas... ...es que no han inventado nada... ...es que no han inventado absolutamente nada... ...se han apropiado determinados principios... ...determinados vínculos emocionales... ...y los han explotado hasta la náusea... ...y eso lo ha hecho bien. El problema es que se le ha acabado el chollo... ...porque todo el mundo ha demostrado su contradicción... ...e insisto, hay algo que la gente en España no aguanta... ...y que yo intento en el Congreso permanentemente cultivar... ...porque mina la confianza, que es la contradicción... ...que es la incoherencia. Tú no puedes decir una cosa y en tu vida privada comportarte de manera diferente. Eso automáticamente, si fueras una persona responsable... ...evitarías extraer en la vida pública. Porque si yo he defendido la igualdad como la he defendido en este país... ...yo creo que soy una de las personas que en mi vida privada mejor ha expresado el principio de igualdad. Este señor, a mí, venirme a dar una lección, ¿de qué me va a dar una lección? Y su mujer, ¿de qué me va a dar una lección a mí de igualdad? Ya, pero igual que tú no te callas, todavía hay muchas empresas, muchas asociaciones... ...muchos organismos que se han callado. Yo cuando empezó el señor este en el primer... ...cuando dijo que iba a estar unos días y luego se tiró nueve meses... ...se tiró un embarazo entero del presidente... ...a mi asociación, y yo estaba mucho metido en el tema del RSC, del ODS 5-7... ...me acuerdo cuál es, y me decían... ...es que nos han cortado las subvenciones. O sea, no voy a mencionarlas ahora para que no nos vuelva a pasar, no sé si les sigue pasando... ...pero gente que llevaba 10, 15 años, 20 años, asociaciones pro-mujer, feminismo, tal y cual... ...pues dicen, nos han quitado todas las subvenciones y se lo dan a suyos. Hay muchas asociaciones nuevas que están creando y les están dando subvenciones. El error de no decirlo, para que la gente se dé cuenta de esas incongruencias. Antes de llegar al poder Podemos, Sarrajón ya advirtió aquello de que cuando tomemos el poder... ...montemos una serie de chiringuitos que nos garantizarán la supervivencia... ...cuando que no se arrebaten el poder. Y está claro que en el momento en que han llegado es lo que han hecho. Alimentar una serie de estructuras que les puedan permitir a ellos refugiarse con dinero... ...cuando no puedan estar en el problema. Claro, y en un momento de pérdida de apoyo social, él se va a atornillar en el poder. Es inevitable. Lo haría cualquier persona. ¿Por qué? Porque como ve que le empieza a restar ya el apoyo y que la sociedad está de alguna manera... ...enfrentándose a esas incoherencias, él se va a convertir directamente a colectivizar el poder. ¿Qué quiero decir con esto? A dar ayudas a determinados sectores, a recomponer su superestructura social, su búsqueda de apoyos... ...a través de ayudas públicas, a través de subvenciones. Ahora no puede hacer nada la sociedad, nos tiene que hacer el poder constituido. Lo que pasa es que lo hace con el dinero que sale de nuestro bolsillo cuando lo necesitamos para cosas más importantes... ...que es comer, salir adelante, pagar nuestra educación, la sanidad, poner en marcha nuestros negocios... ...y recomponer esta España que se está cayendo a trozos porque el gobierno no ha sabido protegerla adecuadamente. Por eso yo a los niños ahora les explicaría dos modelos posibles, el de Ortega y el de Pablo Iglesias... ...para que vean realmente cómo hay dos Españas. Eso sí que son dos Españas. Y no es izquierda y derecha. Es la España que construye, es la España que progresa. La otra es la España que crea empleo. La otra es la España que vive del cuento. Que pudo pensar en un cuento real en un momento determinado. El 15M, insisto, que pudo tener una justificación y yo la entiendo. Pero él ya no representa el movimiento del 15M. Y debería ser bueno. Y en manos de esta gente estamos en un momento en el que, cuidado, que la pandemia no ha terminado. Hay corriendo por ahí una falsa sensación de seguridad desde que acabó el estado de alarma. Ha llegado el verano y la gente tenía muchas ganas de salir del confinamiento, de ir a la playa, de coger el coche... ...y ir de excursión, de ir a las terrazas. ¿Y qué está pasando? Los rebrotes se están reproduciendo en todo el país. Los contagios se multiplican. Lleven ustedes mucho cuidado. Utilicen la mascarilla. Mantengan la higiene de las manos. Procuren mantener la distancia social. Y procuren evitar aglomeraciones. En algunas comunidades autónomas están tomando ya decisiones de volver a una fase 2 con determinadas capacidades de movimiento. O en otras están ya planteando confinamientos y en otras están decretando que sea obligatoria, bajo multa, la utilización de la mascarilla. Una pequeña pausa y les contamos lo que está pasando. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la gente todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4. Pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene que ver con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad, Estefanía! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. Divecol Marte del Distrito www.arrenda.com 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 www.arrenda.com